Y a todos los compañeros de esta cabalgata, muchísimas gracias a todos los que se han sumado al sensacional evento. Agradecemos la participación de todos los pequeñines, por supuesto de los papás, que les despedimos. Nos apoyan manteniendo el orden, no pierden la entrevista a los pequeñitos. Para cualquier situación de escravio, favor de acercarse, únicamente de la policía de familia. A nombre del gobierno de Morelia les damos la más cómoda bienvenida a la cabalgata y los reyes magos 2018. Un evento que se hace por la suma de las acciones entre el sistema y Morelia, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Cultura y la Gerencia del Patrimonio Cultural de Morelia. Presentamos a las autoridades e invitados que el día de hoy nos acompañan en el escenario. Se encuentra con nosotros el ingeniero Alfonso Martínez Alcázar, Presidente Municipal de Morelia. Se encuentra con nosotros la licenciada Paola Delgadillo de Martínez, Presidenta Honoraria del Sistema de Morelia. Agradecemos la presencia del señor Obispo Auxiliar, Víctor Alejandro Aguilar. Y de manera especial agradecemos a los secretarios y funcionarios municipales que el día de hoy nos acompañan. Muchas gracias a los medios de comunicación por su apoyo y a todas las familias moreneras por su apoyo. A ustedes, todos los pequeñitos morelianos y sus papás, les damos la más cordial bienvenida a Morelia. Nos da mucho gusto que estén aquí para poder traerles sus juguetes a todos estos chiquitines que están aquí para recibirlos con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Bienvenidos a Morelia, le agradezco mucho al señor Obispo por acompañarnos. Muchas gracias por su presencia, por acompañarnos en este gran evento. Y por supuesto a todas las personas del DIP Municipal que trabajaron mucho para que salga todo muy bien en esta caravana, en esta recepción. Felicidades y muchas gracias. Felicidades y muchas gracias. Muy buenas noches autoridades, señor Cardenal Alberto Suárez Cinta, presidente municipal de Morelia. Los saludamos respetuosamente y nos presentamos ante ustedes. Somos Melchor, Gaspar y Balthasar. Somos Melchor, Gaspar y Balthasar. Con todo respeto, le pedimos nos autorice entrar a cada hogar de esta ciudad de Morelia. A llevar regalos a todos los niños y niñas. Que se han portado bien para que tengan felicidad y sobre todo alegría en sus corazones. A los cuales les pedimos que sigan portándose bien con sus papás, hermanos y familiares. Y algo muy importante, que amen su ciudad, que es Morelia. Es momento de escuchar al señor Obispo Auxiliar Víctor Alejandro Aguilar, quien compartirá unas palabras y su bendición. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Los niños cómo están? Bien. ¿Cómo se han portado? Bien. ¿Tienen regalos? Sí. ¿Muchos? Los reyes magos ahí tienen una deuda con estos niños. Saludo a todos los papás que hoy vienen con sus niños a esta caravana. Saludo al señor Cardenal, don Alberto, que está un poco indispuesto. Y en su nombre estoy aquí en medio de ustedes. Saludo al señor presidente Alfonso, a mi esposa. Los santos reyes magos, que los ven muy propios. No los vayan a apelar ahí cuando lleguen a su casa. Trátenlos bien cuando lleguen allá a su casa. En este día, recuerden que estamos en tiempo de Navidad. Tres eventos muy importantes. Las posadas que nos preparan para el nacimiento de Cristo. La Navidad y los reyes magos donde Cristo será a conocer como salvador de toda la humanidad. representada en todas las razas, en estos colores que ustedes están viendo a los reyes magos. Les deseamos a todos bendición de Dios. De Dios que es Padre. Y que es un Padre providente. Y esperamos que Dios nuestro Padre a todos. Les dé la abundancia de su bendición. De Él procede toda paternidad. Todo don bueno. Toda edad y bueno. De Jesucristo nuestro Señor que es la luz. Y que debe ser la guía para nuestro caminar en este año. Guiado siempre por la luz de Cristo. Y el Espíritu Santo para que sea nuestra fortaleza. Que no desanimemos ante las dificultades que este año. Pues vengan para cada uno de nosotros. En nuestra vida. En nuestra familia. Y que la bendición de Dios Todopoderoso. Del Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Feliz de los Reyes a todos. A continuación. Los invitamos a tomar la foto oficial de la cabalgata de los Reyes Magos. Morelia 2018. Por lo que. Pedimos. A los que han participado durante esta cabalgata. Los que. Acudieron a la convocatoria. Que. Que se acerquen. Que se vayan acercando. Que estén atentos a las indicaciones. Del personal. Del DIF Morelia. ¿fredo? Eu extra, mi ko. ¿ thinking? Oh! My ko. Oh! 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 Ah! Oh! Viendo un niño Dios, viendo un niño Dios de color morado, a los afortunados que les haya un niño Dios podrá recibir un regalo de sorpresa en el centro de cancha y aquí enfrente, en el Tondo Café, para que se acerquen y estén muy al pendiente. ¿El ganador de los regalos? Ah no, mejor no les digo, porque si no, no va a ser sorpresa. Ah no, mejor no les digo, porque si no, no va a ser sorpresa. Ah no, mejor no les digo, porque si no, no va a ser sorpresa.